Si tú me indicas que eso va, ya yo me voy a programar Traje la verde para aprender, voy por la primera ronda Ya yo me voy a preparar, mami que rica que hoy estás Si la cuate no la vas a ver, va por la esquina y con comba Le pego unos tragos, ya estoy pendo, mami no lo piense que estoy pa' usted El humito te pone loca, ya estoy loquito por ti también Le pego unos tragos, ya estoy pendo, mami no lo piense que estoy pa' usted El humito te pone loca, ya estoy loquito por ti también Tírate y me tiro, voy a estar contigo, también pa' ti estoy yo Ese culito es mío, ya te tengo flecha Hoy sí que sí se da, hoy la vamos a romper Ay, mami, suéltate, suéltate, eso y yo, pa' enloquecerte Soy tu bartender, mi amor, tú mi cliente Vamos a pasarla, cabrón, esto se enciende No le de, no le de, no le de mente Si tú me indicas que eso va, ya yo me voy a programar Traje la verde para aprender, voy por la primera ronda Ya yo me voy a preparar, mami que rica estoy esta Si la pate no la vas a ver, va por la esquina y con comba Le pego unos tragos, ya estoy pendo, mami no lo piense que estoy pa' usted El humito te pone loca, ya estoy loquito por ti también Le pego unos tragos, ya estoy pendo, mami no lo piense que estoy pa' usted El humito te pone loca, ya estoy loquito por ti también Suéltate, eso y yo, pa' enloquecerte Soy tu bartender, mi amor, tú mi cliente Vamos a pasarla, cabrón, esto se enciende No le de, no le de, no le de mente Le pego unos tragos, ya estoy pendo Mami no lo piense que estoy pa' usted El humito te pone loca, y yo estoy loquito por ti también Le pego unos tragos, ya estoy pendo Mami no lo piense que estoy pa' usted El humito te pone loca, ya estoy loquito por ti también Hey mister, pásame la botella que hoy nos vamos de malucina Ha 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 Helecate, pásame la botella que hoy nos vamos de malucina Chau, no le de mente que hoy nos vamos de malucina Pues no lo piense que hoy nos vamos de malucina ¡Gracias!